El Rock Clásico Bacano, no sé, Alphaville, no sé, Def Leppard, Black Sabbath, así bien como parcharse, bacano Uy, parte de mi equipo, ¿y usted? Pero a mí, a mí me gusta más también el reggaetón y la electrónica, como David Guetta, Avicii Y pues las canciones también del Tomorrowland son muy chéveres ¿Todo el género del Tomorrowland? Claro, claro que sí, sería un sueño ir por allá Cuéntame, ¿qué género musical te gusta? Bueno, yo escucho Trap, Big Room House y Deep House Cuéntame un poquito, ¿cómo es el Trap y esas cosas? Bueno, el Trap es una versión hardcore del Rap y del Hip Hop Utiliza sonidos electrónicos Y el Big Room es una fusión entre la electrónica y el Hardstyle Que utiliza también sonidos como muy pesados y esas cosas Niñas, cuéntame, ¿qué género musical les gusta? A mí de todo, el Rock, el Pop, la Salsa, la Bachata, la Salsa, todo Mi artista favorito, pues, ¿qué te digo? Es que no sé cómo se llama No sé Me acuerdo muy bien Pues Roberto Rubén Bláez, me gusta la música de Rubén Bláez Ah, Rubén Bláez, panameño, me gusta también ¿A usted? Maluma Bueno, está muy lindo, está muy lindo O sea, J Balvin J Balvin también me gusta También me gusta de Salsa, de Rubén Darío Chicos, como pudimos ver a las personas Les gusta mucho el reggaetón, como es de esperarse La Salsa también, pues, de pronto para de vez en cuando bailarla Y de vez en cuando también un rockcito, uno que otro Sin embargo, notamos que hay un poco de diversidad también en géneros Y eso es precisamente donde se encuentra el placer Esto fue el Vox Pop para ClauTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!